Chispa de luz en los ojos Veo quien soy junto a otros No tiene edad la escuela Hoy dibujé mi nombre en letras Mírame ya, nómbrame ahora Miedo no hay, ya no me toca Puedo sentir que queda afuera Como un milagro La vergüenza Voy a leer Un cuento viejo Que escondí Por mucho tiempo Imaginé Por los dibujos Era de hadas Era de brujos Migas de pan Camino largo Se las comió Se las comió Un día encantado Renacerán Sueños más lindos Entre amor Entre amor Entre los hijos Felicidad Al encontrarte Algo de mí Voy a contarte Acumulé Más palabras Noche oscura Que aclarar Que aclarar Cispa de luz En mi vergüenza Vos me enseñás Nombres y letras Nombres y letras Con tu llave Colorida Abro la puerta A la alegría Noche oscura Noche oscura Gracias por ver el video.